Que saquen sus pruebas, que comprueben, que den nombres, apellidos. Recientemente, las conductoras de televisión Galilea Montijo y Andrea Legarreta se unieron para hacer un llamado a la empatía y solicitaron a los internautas que cesen las críticas en las redes sociales, enfatizando en los posibles efectos negativos que éstas pueden tener en quienes son objeto de ellas. El contexto de esta declaración surge después de que Annette Kuburu acusara a Andrea Legarreta de malos tratos y la señalara de involucrarse en un supuesto romance con un ejecutivo de la televisora en la que ambas trabajan. Ante esto, Montijo y Legarreta expresaron su preocupación por la tendencia actual de difundir críticas negativas en línea. Durante una transmisión en el programa Hoy, Galilea Montijo compartió su perspectiva. El mundo ha cambiado tanto, pero los que no hemos cambiado somos aquellos que tenemos el cerebro así y nos la vivimos criticando al de enfrente, a la de al lado, al vecino, a la de arriba, pero no te ves en el espejo. Montijo abogó por dejar de enfocarse en los ataques de odio y sugirió que el mundo sería un lugar mejor si la gente se centrará en sus propias actividades en lugar de preocuparse por lo que se dice en las redes sociales. Andrea Legarreta, sumándose a la conversación, enfatizó la importancia de la empatía y alentó a ponerse en el lugar de aquellos a quienes van dirigidos los mensajes de odio. En conjunto, las dos conductoras hicieron un llamado a la reflexión, instando a los usuarios de redes sociales a ser más conscientes de sus comentarios y a considerar el impacto emocional que pueden tener en los demás. La petición es clara, detener las críticas y fomentar un ambiente más positivo y compasivo en línea. Fue precisamente esa razón por la que varios usuarios de redes sociales consideraron las reflexiones de las conductoras de hoy como una posible indirecta en contra de Annette Kuburu. Hasta el momento, la expresentadora del matutino en cuestión no se ha pronunciado al respecto. Espera, no te vayas sin antes ver las advertencias de Doña Leticia hacia su hijo Poncho de Nigris. Amenaza con demandarlos y sigue hablando mal de ella.